de toda la parte cardiovascular también, así que lo vamos a ir hablando. La idea es empezar hoy con toda la parte de la terapéutica de la diabetes, ¿sí? Inicialmente vamos a clasificar a la diabetes, vamos a ver todos los tipos de diabetes que podemos encontrar y vamos a hablar después un poco de lo que son los fármacos que tenemos a disposición y cómo estos fármacos los utilizaríamos principalmente en la diabetes tipo 2, ¿sí? La próxima clase que nos encontremos vamos a hablar también de todas las insulinas que podemos conocer y que tenemos al alcance, entonces vamos a hablar un poquito más de lo que es el tratamiento del diabético tipo 1 y, por supuesto, el tipo 2 que también va a requerir en muchos casos insulina, ¿sí? Y una tercera clase me interesaría hacer como para hacer un resumen de todas estas terapéuticas de todo el mundo de la diabetes, ¿sí? Y después seguiríamos con lípidos y con otros, con otras patologías, ¿sí? Ahí está, están saludando algunos, bueno, todos los que puedan, prendan la cámara, ¿sí? La idea es que nos veamos, es un trato que tenemos nada más, la idea es que nos veamos, que ustedes me puedan hacer preguntas, si puedo hacer las contesto, si no puedo, las buscamos todos juntos, pero la idea es que nos veamos un trato que la cámara, ¿sí? Son un montón, no pretendo verlos a todos, porque alguno estará trabajando o alguno estará en alguna condición o con hijos y esas cosas, pero a mí todo eso no me interesa, si tienen barbígicos, traten de abrir las cámaras y así nos vemos un poco, ¿sí? Ahí estoy viendo a varios, así que está buenísimo. Bueno. Vamos a entonces empezar hablando un poco sobre esta enfermedad que es la diabetes mellitus y que se puede presentar de varias formas. Cualquier pregunta que tengan por el chat yo trato de mirar cada tanto y si no, me frenan y lo charlamos, ¿sí? Bien, algunos datos, ¿sí? Sobre o rescatados de las vías ALAD 2019. La diabetes tipo 2 es uno de los mayores problemas para los sistemas de salud en Latinoamérica. De los 371 millones de adultos que viven con diabetes, 34 millones residen en nuestra región, o sea, es un problema de salud importantísimo, chicos. El crecimiento en el número de casos esperados para el año 2045 es mayor en nuestros países que lo pronosticado para otras áreas, digamos que sería, prospectivamente va a continuar siendo este problema y se debería buscar soluciones que son muy complejas de alcanzar. La expectativa de crecimiento se basa en la prevalencia alta de las condiciones que preceden a la diabetes como la obesidad y la intolerancia a la glucosa. Digamos, la intolerancia a la glucosa es acarreada justamente por la obesidad, que hoy es la pandemia, la segunda pandemia, ¿sí? Que llegó antes que el COVID, pero que realmente es preocupante y lo que me van a escuchar decir muchas veces esto, pero lo más preocupante es la obesidad infantil, ¿sí? Que va a realmente dejar una situación de salud pública bastante devastadora si no modifica, ¿sí? Esta gran prevalencia. Y esto es gravísimo, ¿sí? Aún más grave es que el 40% de los pacientes con diabetes ignoran su condición, ¿sí? Cuando conociendo esta condición, ¿sí? O conociendo a un paciente con insulino resistencia, ya se puede hacer un montón de cosas para evitar complicaciones o evitar daños mayores y evitar también o prolongar el tiempo en el que este paciente no sea diabético, ¿sí? El síndrome metabólico es un constructo clínico que permite la detección de casos con alto riesgo de tener diabetes y esta diabetes la podríamos diagnosticar como una diabetes incipiente, ¿sí? A mediano plazo. Esto tiene que ver con un valor específico de triglicéridos, ¿sí? Un síndrome metabólico. Recuerden que va a ser un síndrome, un conjunto, ¿sí? De síndromes y de síntomas en los que va a prevalecer la obesidad, un índice de masa corporal elevado, un lipidograma también alterado, principalmente con los triglicéridos, ¿sí? Hipertensión arterial, resistencia a la insulina, ¿sí? Nosotros, dentro de lo que es la diabetología, muchas veces se dice que aquellos pacientes que presentan triglicéridos mayores a 150, ¿sí? Podríamos nosotros estimar que ese paciente va a comenzar ya con una resistencia a la insulina, ¿sí? Así que tenemos mucho para hacer como para predecir la condición de diabetes de un paciente y sobre todo para prevenirlo, ¿sí? Bien, este cuadro es directamente sacado de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, ¿sí? Y lo que se ve acá, en realidad, es un aumento del exceso de peso, o sea, tanto de sobrepeso como de obesidad, ¿sí? Entre lo que fue la última encuesta, entre lo que fue la última encuesta en el año 2018 y las previas, siempre esto viene englobando un ascenso significativo que, por supuesto, va a acarrear lo mismo que la obesidad, es muy significativo, por lo cual, esto, como les decía, va a acarrear una mayor prevalencia, una incidencia, mejor dicho, en este caso, de diabetes de a cada unos años, ¿sí? Bien. Hablando ya, sí, de lo que es la diabetes en sí, como definición, vamos a decir que se define como un desorden metabólico que se da por múltiples etiologías, caracterizado por hiperglucemia crónica, con disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas, y que resulta de defectos en la secreción y o en la acción de la insulina, ¿sí? El diabético tipo 1 va a tener un problema grande en lo que es la secreción de la insulina, pero el diabético tipo 2 va a tener un gran problema inicialmente en lo que es la acción de la insulina, ¿sí? Y posteriormente, si sigue evolucionando su enfermedad, por supuesto que va a llegar a un gran conflicto en la secreción de la insulina. Bien, dentro de la clasificación de la diabetes nosotros vamos a conocer una diabetes denominada de tipo 1, ¿sí? Que es la que nosotros conocemos como una diabetes autoinmune, que va a generar la destrucción de las células betas del páncreas, las cuales están justamente dedicadas a secretar insulina, ¿sí? En la diabetes mellitus 1, las células betas se destruyen, lo que conduce a la deficiencia absoluta, a la deficiencia, así, bien digo, absoluta de insulina. Sus primeras manifestaciones clínicas suelen ocurrir alrededor de la pubertad, cuando ya la función se ha perdido en alto grado. Piensen que el 80% del tejido de las células betas pancreáticas tienen que estar destruidas para que recién se presente o se exponga la manifestación de la diabetes tipo 1, ¿sí? Por lo general es de tipo autoinmune, es decir, hay anticuerpos que van a destruir, ¿sí? Este tejido, estas células, y hay un rango muy, muy, muy pequeño de pacientes que presentan o que se presentan con una diabetes tipo 1, en los cuales no se encuentran estos anticuerpos, entonces se denomina a esta diabetes tipo 1 idiopática. A ustedes que les quede muy en claro que la gran mayoría de estos pacientes van a presentar anticuerpos, auto anticuerpos, que van a destruir las células betas del páncreas sin poder estas secretar por supuesto la insulina. Existe entonces una forma de presentación de lenta progresión que inicialmente puede no requerir insulina y tiende a manifestarse en etapas tempranas de la vida adulta. Esto es lo que se conoce como diabetes LADA, ¿sí? Y vamos a meternos más en este tema más adelante, pero es también un tipo de diabetes autoinmune, ¿sí? Que no se presenta en los jóvenes, sino que se origina o que se manifiesta, mejor dicho, no se origina, se manifiesta en la edad adulta, ¿sí? Es justamente la diabetes autoinmune latente del adulto, ¿sí? Y es una excepción a la regla, pero que se ve mucho en los pacientes diabéticos, ¿sí? Se comportan como diabéticos tipo 1, presentan anticuerpos, pero son diagnosticados en la edad adulta. ¿Se entiende? La única diferencia, la principal diferencia es el diagnóstico, ¿cuándo se da este diagnóstico, sí? ¿Por qué decimos que, bueno, no es un paciente que está haciendo una diabetes tipo 2 y que ya sus células también están declinando? Bueno, porque los diabéticos tipo 2 no van a tener anticuerpos, no van a hacer una reacción autoinmune lo que está generando este tipo de diabetes, ¿sí? Cualquier cosa me van preguntando, chicos, ¿eh? Bueno, la diabetes tipo 2, ¿sí? Se presentan personas con grados variables de resistencia a la insulina. Esperen, ¿eh? Ah, para ver el día, bueno. Ahí está. Entonces, la diabetes tipo 2 se presenta en personas con grados variables de resistencia a la insulina, pero se requiere también que exista una deficiencia en la producción de insulina que puede o no ser predominante. El exceso de peso sugiere la presencia de resistencia a la insulina, mientras que la pérdida de peso lo que va a sugerir es una reducción progresiva de la producción de la hormona. A ver, la diabetes tipo 2 se produce a partir de una resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina significa que la insulina está, pero no puede actuar en los tejidos que son dependientes de ella. Entonces, esto lo que va a hacer es que la glucosa que da en circulación va a hacer picos o condiciones de hiperglucemia. Un minuto, chicos, ¿eh? ¿Sí? A ver, aguarden un segundo. Chicos. Gracias. Perdón, continuamos, ¿eh? Entonces, una vez que hay una mayor concentración de glucemia en la sangre, se producen picos de hiperglucemia y lo que hace el páncreas es tratar de secretar más y más insulina, ¿sí? Pensando que justamente lo que está faltando es esta secreción de insulina por la hiperglucemia que es ENSA y va a llegar un momento en el que el páncreas por supuesto va a presentar una especie de agotamiento, una especie de disminución en su secreción y este es el momento en donde el paciente diabético también puede llegar a requerir insulina para su tratamiento, ¿sí? Cuando sucede esto, cuando el paciente diabético tipo 2 empieza a disminuir sus niveles de insulina, su secreción por parte del páncreas, lo que empieza a suceder es que este paciente come, tiene mucha hambre porque, bueno, porque todo lo que come y esa hiperglucemia que está generando al comer no está pudiendo ser utilizada por los tejidos, ¿sí? Insulina dependientes y de esta manera lo que hace el paciente es empezar a perder peso, por eso es la pérdida de peso que sugiere una reducción progresiva de la producción de la insulina, ¿sí? Va a perder peso, el paciente va a comer mucho, va a tener poquitos o muchas de hiperglucemia, bueno, son la clínica de la cual ahora vamos a hablar de los diabéticos, ¿sí? Aunque este tipo de diabetes se presenta principalmente en el adulto, su frecuencia está aumentando en niños y en adolescentes por la gran obesidad infantil que está predominando actualmente. La diabetes gestacional es una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono de severidad variable que se inicia o se reconoce por primera vez durante el embarazo. Se aplica independientemente de si se requiere una insulina o si la alteración persiste después del embarazo y no excluye la posibilidad de que la alteración metabólica haya estado presente antes de la gestación. Básicamente es si una mujer embarazada se diagnostica diabética antes de las 20 semanas se estipula que es una diabética pre-gestacional que esa paciente ya ha tenido diabetes previa a este momento de su embarazo. en aquellas pacientes en las que se diagnostica el evento de diabetes gestacional luego de las 20 semanas a estas pacientes se las considera diabéticas justamente gestacionales y en ellas se va a evaluar la posibilidad de que permanezcan diabéticas luego del embarazo. Bueno, y otros tipos específicos de diabetes son los que se presentan conjuntamente con otras enfermedades pueden ser defectos genéticos de la función de la célula beta defectos genéticos en la acción de la insulina enfermedades del páncreas exócrino endocrinopatías diabetes inducida por drogas o químicos infecciones que puedan producir un estado de hiperglucemia formas poco frecuentes de diabetes mediadas inmunológicamente y otros síndromes genéticos que algunas veces se asocian a diabetes enfermedades raras a la diabetes también la podemos la podemos reconocer clínicamente por etapas todos los tipos de diabetes van a presentar inicialmente una etapa de normoglucemia con una regulación normal de la glucosa y posteriormente se llega a la etapa de hiperglucemia inicialmente se produce una glucemia en ayunas alteradas o una intolerancia a la glucosa principalmente la intolerancia se genera en el diabético tipo 2 entonces lo que se hace es o una prueba de glucemia en ayunas o una prueba de tolerancia a una ptog luego vamos a pasar a una fase en la que no se requiere insulina es decir ya vamos a tener diagnosticado una diabetes a hiperglucemia pero vamos a poder utilizar fármacos sí no no fármacos no vamos a ni siquiera diagnosticarla porque no no se requiere insulina no es insulina dependiente pero tampoco puede llegar a no presentar manifestaciones todavía vía y posteriormente en el caso de el paciente tipo 1 puede hacer una presentación por una citoacidosis y demás diagnosticarse la enfermedad y aquí sí va a ser insulina requiriente tanto para como para la sobrevida sí en el caso de los pacientes tipo 2 estos pacientes pueden diagnosticarse se puede tratar de manera con fármacos mediante vía oral obviamente que siempre se va a iniciar con una educación diabetológica y con todo lo que son los cambios de estilo de vida y este paciente puede llegar a requerir insulina para su control sí o puede quedar en el requerimiento de fármacos para el control de su diabetes sí y puede ir y volver sí podemos tener pacientes a los que vamos a insulinizar y posteriormente controlan mucho dentro de su educación su diabetes y van a volver a requerir también en el estudio de vida y farmacología por ejemplo o fármacos sí y fíjense que el único que va a requerir insulina para sobrevivir es el diabético tipo 1 y en este también yo les hablaría de justamente el paciente con diabetes diagnosticada y diabetes autoinmune diagnosticada en la edad adulta sí el paciente helada se va a comportar como un diabético tipo 1 se va a diagnosticar en la edad adulta pero va a necesitar sí o sí insulina para sobrevivir este paciente no va a tener secreción de insulina por parte del páncreas bien ¿cómo hago el diagnóstico de esta enfermedad? puedo hacerlo de varias maneras uno es que el paciente presente síntomas de diabetes polidipsia polifagia poliuria pérdida de peso inexplicable esto es por la insulina por la disminución excesiva de la secreción de insulina disminuye cae la secreción de insulina entonces va a generarse toda esta todo este síndrome si nosotros tenemos un paciente con esta clínica ¿sí? y una glucemia basal casual quiere decir a cualquier hora del día no necesariamente en ayunas medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 yo ya puedo diagnosticar la enfermedad ¿sí? no necesito volver a repetir una glucemia para que me vuelva a dar un valor elevado ¿sí? o mayor a 126 entonces en estos pacientes yo ya diagnostico la patología estos pacientes van a requerir insulina ¿sí? por más que sea un paciente que se diagnostique de edad adulta y que sea una diabetes tipo 2 la que presenta ¿sí? por esta circunstancia por esta por esta clínica van a requerir sí o sí insulina en otro caso podemos diagnosticar la diabetes mediante la glucemia en ayuno ¿sí? la glucemia en ayuno medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 126 y por último podemos diagnosticar la diabetes perdón mayor a 126 y este en este caso sí vamos a tener que repetir ¿sí? el estudio y vamos a necesitar dos glucemias en ayunas mayores a 126 y en ese caso sí vamos a diagnosticar los diabetes ahí yo necesito dos valores y en el último caso lo que puedo hacer es una prueba de tolerancia oral a la glucosa ¿sí? y en ese caso vamos a tener glucemia medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 dos horas después de una carga de 75 gramos de glucosa durante justamente la prueba de tolerancia oral a la glucosa la prueba de tolerancia oral a la glucosa lo que va a requerir es que el paciente en el laboratorio ingrese en ayunas se haga una extracción de sangre para realizar una glucemia en ayunas y posteriormente a la ingesta de estos 75 gramos de glucosa que por lo general es con un jarabe una especie de jugo medio feo que tiene que tomar el paciente a las dos horas se vuelve a evaluar esa glucemia y lo que se evalúa es cómo reacciona el páncreas y el organismo frente a esa carga importante de glucosa bien lo que tenemos también son estados intermedios entonces nosotros tenemos glucemias en ayunas nosotros sabemos que mayor a 110 acá está no vinclado como en Estados Unidos que ya es mayor a 100 pero nosotros seguimos utilizando perdón que este cuadro está viejito pero la idea es que nosotros seguimos hablando de valores mayores a 110 entonces una glucosa en ayunas normal va a ser aquella que sea menor a 110 miligramos por decilitro la glucemia alterada en ayunas va a ser la que se encuentre entre los 110 y los 125 miligramos por decilitro y la intolerancia a la glucosa perdón la diabetes va a ser aquella que rescatemos valores mayores a 126 miligramos por decilitro y cuando es en ayunas vamos a tener que repetir el estudio la glucemia a las 2 horas poscarga que sería lo que hacemos en la prueba de tolerancia oral lo normal sería que tendremos valores menores a 140 miligramos por decilitro en la intolerancia a la glucosa la podemos marcar cuando tenemos valores entre 140 y 199 miligramos por decilitro sería ahí y en valores mayores o iguales a 200 vamos a hablar de una diabetes la hemoglobina glicosilada que es este estudio que ven acá ustedes saben que cuando hay una hiperglucemia esa glucemia que está en exceso empieza a glicosilar en parte entre otras cosas a la hemoglobina entonces es un valor que a nosotros lo que nos puede contar es qué es lo que pasó en ese paciente entre los 3 meses antes y el momento en que yo estoy haciendo la extracción de sangre contemplando ese laboratorio en todo ese tiempo cómo estuvieron las leucemias del paciente porque recuerden que los glóbulos digamos es por la vida media de los glóbulos rojos entonces puedo contemplar la hemoglobina dentro de ese tiempo cuando está glicosilada el uso de la hemoglobina glicosilada en otros países ya hoy se utiliza como diagnóstico no es el caso de Argentina no lo utilizamos como método diagnóstico pero sí una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5 nos puede estar hablando de la posibilidad de una diabetes diagnosticarlo tengo que diagnosticar de otra forma ¿se entiende esto? por más que yo pide la hemoglobina glicosilada no me sirve tener un valor mayor a 6,5 si yo no tengo o dos leucemias en ayunas alteradas o la postcarga alterada ¿cuáles son los factores de riesgo para la diabetes minitus uno es el índice de masa corporal mayor a 25 el perímetro de cintura mayor a 80 centímetros en las mujeres y mayor a 90 centímetros en los hombres antecedentes familiares de diabetes en primer y segundo grado procedencia rural con urbanización reciente antecedente obstétrico de diabetes gestacional o un hijo o hijos que hayan pesado más de 4 kilos al nacimiento una enfermedad isquémica coronaria o vascular de origen ateresclerótico la hipertensión arterial triglicéridos mayor o igual a 150 miligramos por decilitro colesterol HDL menor a 40 bajo peso al nacer o matrosomía sedentarismo menos de 150 minutos de actividad física por semana se considera un paciente sedentario adultos con escolaridad menor a la educación primaria enfermedades asociadas como deterioro del sensorio déficit de la audición esquizofrenia apneas cánceres etcétera síndrome de bariopoliquístico y acantosis nigricans en realidad la acantosis nigricans sería también como un signo que nos alarma pero bueno todos estos son los factores de riesgo para llegar a una diabetes ¿sí? alguien quiere quiere agregar algo ¿no? profe sí yo tengo una pregunta la procedencia rural ¿por qué sería un factor de riesgo? no entendí tiene que ver con la alimentación con la alimentación de esos pacientes por lo general lo que se estudió es que son pacientes que comen más hidratos y que pueden llegar a tener una incidencia mayor en esas zonas y en esas áreas de diabetes que en las áreas urbanizadas de todos modos hoy en día lo que también se conoce es que todo lo que sea industrializado todos los alimentos que presentan algún tipo de bueno eso de proceso industrial y demás y todos los los aportes que le hacen a cualquier alimento de que lleven a a que permanezca más en estado comestible todas esas cosas también hacen que sean alimentos más ricos ricos en el sentido de sabrosos que se coman más de ese alimento y por lo general muchos de estos tienen por ejemplo jarabe de alta fructosa tienen conservantes y tienen asociados ¿sí? que aumentan muchísimo la incidencia de esta enfermedad entonces lo que se ve es bueno en la zona rural sí es verdad hay un gran predominio de la de la comida o del alimento cargado de datos de carbono también tienen de ventaja que también hay una gran cantidad de posibilidad de alimentarse con fibra y eso beneficia mucho pero lo que también se ve es que está virando mucho a lo que es por eso dice que van a zonas urbanizadas también lo que se ve es que todo lo industrializado está generando principalmente en los chicos que es lo que digamos biometriológicamente a uno más lo alarma está generando un alto índice de resistencia a la insulina en edades muy muy pequeñas o sea si ustedes cuando tienen los hospitales presten atención en la rotación de pediatría presten atención traten de mirar si tienen los niños con acontosis mígrica se ve un montón son chicos muy jóvenes que ya presentan signos muy alarmantes sobre lo que después va a ser su vida su salud digamos posterior hay chicos entre los 11 12 13 14 ahí arrancan y es muy muy importante y esto se ve más en crecimiento hoy en lo que es la urbe y no tanto en el campo perfecto gracias profesor no nada profesor una pregunta sí en el caso de que la diabetes estacional persista después del parto se debería por resistencia a la insulina o no depende del tipo de diabetes que se ve no por lo general es por resistencia a la insulina en realidad está buena la pregunta es bien fisiopatológica a la paciente a la diabética gestacional real o sea es aquella que después de las 20 semanas ha diagnosticado su diabetes esa diabetes se produce por una resistencia a la insulina se produce por por una falla también pancreática sí que no puede solventar esa gran resistencia la paciente embarazada es resistente a la insulina porque sí porque fisiológicamente va a ser resistente el embarazo es un es un estado de resistencia pero la paciente debería poder compensarlo lo que le pasa a la paciente gestacional es que no puede compensar esa resistencia que se impone durante el embarazo entonces lo que se le pide a la paciente posteriormente a haber sido una diabetes gestacional es justamente una prueba de tolerancia oral a la glucosa se la pide seis semanas después del parto y esto es porque lo que puede llegar a quedar es una resistencia justamente porque fisiopatológicamente es esa el origen de su diabetes está muy bien la pregunta sí no sé si te respondí o hablé de más te hablé como mucho ¿no? no, sí está bien gracias pero sí es eso va a quedar con una diabetes que se originó a partir de una resistencia a la insulina es una diabetes tipo 2 ¿no? ella después quedaría con una diabetes tipo 2 no vas a quedar gestacional eterna mantendría una diabetes tipo 2 está bien gracias bueno en el tema de diabetes es importantísimo el tema de la prevención ¿sí? hay alguien que está con el micrófono y está sonando TV en el tema de la diabetes como muchos otros temas dentro de las y todos los que se estudia y lo que ya estuvieron viendo con el doctor Vera la prevención es elemental ¿sí? la prevención antes de que cualquier persona pueda llegar a estar cerca de ser diabético la prevención en el momento en que nosotros diagnosticamos algún tipo de intolerancia ¿sí? o de resistencia y la prevención una vez que este paciente sea ya un diabético ¿sí? la prevención en la prevención en el sentido de evitar malos mayores en ese paciente ¿sí? malos o daños mayores ahí está profe sí en los niños que tiene aumento de la obesidad ¿yo considero los mismos rangos de valores de la glucemia? no en pediatría se utilizan otros rangos de valores otros rangos de insulinización se utiliza todo diferente yo te lo puedo averiguar todo no te lo sé decir ahora ya porque no sé si cambiaron los rangos pero es muy muy diferente en los niños inclusive las psicoblucemias los rangos son todos diferentes en ellos yo me dedico a adultos y la verdad es que no te podría decir exactamente cuáles son los rangos no te quiero mentir pero son diferentes bueno gracias profe no de nada bueno dentro de la intervención preventiva entonces lo que vamos a hacer es hacer una me quedó mal me quedó como el cartel ese de educación pero bueno la idea es a cualquier persona que presente factores de riesgo sí para poder llegar a padecer diabetes lo primero que hay que hacer es implementar cambios en el estilo de vida y esto está súper en boga chicos ahora hay una asociación que se encarga o una sociedad que se encarga de estudiar estos cambios de estilo de vida digamos es una de las cosas que más nos sirve a nosotros como diabetólogos tener un paciente educado porque acá hay paciente que no está educado diabetológicamente es un paciente que fracasa le podemos poner todas las unidades de insulina que queramos pero el paciente va a fracasar en su tratamiento entonces la primera intervención que nosotros tenemos que hacer en cualquier paciente es la intervención no farmacológica es educar al paciente en qué es lo que tiene que comer cuándo lo tiene que comer cómo lo tiene que comer qué es mejor qué es peor qué ejercicio puede hacer no es lo mismo educar a un paciente anciano o un paciente mayor no digamos anciano un paciente mayor que un paciente joven porque no es el mismo ejercicio el que puede hacer muchos pacientes son diabéticos pero tienen otra conmovilidad que tampoco permite que dentro de estos cambios de estilo de vida podamos hacer todos los que nosotros querramos entonces frente a eso la educación de este paciente y la capacidad nuestra de darle herramientas a estos pacientes para que disminuyan sin su fármaco y sin su insulina los valores de glucemia es elemental y en eso está también el fracaso o la el fracaso del tratamiento o salir bien en esto ¿sí? Bueno todo lo que lo que dice acá en el segundo párrafo es lo mismo ¿sí? lo que se ve en estudios es que el tratamiento farmacológico ¿sí? o sea hacer cambios intensivos en estos tratamientos utilizar tres fármacos más insulina utilizar dos fármacos todo esto va a hacer va a tener una buena repercusión siempre y cuando el paciente esté educado y tenga mucha tenga una buena percepción de su enfermedad la entienda la interprete y pueda convivir con ella ¿sí? y se ve en estudios que hay miles y millones tal vez podríamos ver algunos de esos estudios por ahí después se sube alguna a la plataforma como para que podamos compartir en el foro hay muchísimos y esto es una de las cosas más importantes ¿sí? Bien y esto es lo que hablamos un poco o sea siempre la paciente que es diabética gestacional tenemos que hacerle una prueba de tolerancia oral entre las 4 y las 12 semanas después del parto por lo general se estipula hacerla a las 6 semanas para diagnosticar una diabetes tipo 2 Bien ¿cómo vamos a a encarar el control clínico y metabólico de estos pacientes? ¿y cuáles son las metas que vamos a proponernos? Vamos a tener no solo la meta de bajar la glucosa ¿sí? y de de que bastemos también esta resistencia a la insulina vamos a tener una meta en el peso corporal toda persona con diabetes militis tipo 2 tiene que tener un peso correspondiente a un índice de masa corporal entre 18 y 25 kilogramos por metro cuadrado y esto tiene que ser así digamos son pacientes obesos sí son pacientes obesos pero tenemos que llegar al mejor peso que podamos de este paciente ¿sí? si nosotros lo que pensamos bueno es una enfermedad es una enfermedad de obesos entonces ¿cómo voy a hacer para que este paciente baje? no, bueno eso obeso no va a bajar es muy difícil no, no es difícil el paciente se tiene que concientizar va a tener que convivir toda su vida con esta enfermedad lo mejor que le puede pasar es que nosotros insistamos en que pueda llegar a un peso lo más adecuado posible al que pueda llegar el paciente ¿sí? no es tan tajante esto del IMSC de 15 de 15 sí tratar de salir de la obesidad y ir de a poco saliendo del sobrepeso son pacientes complicados son pacientes que vienen con una gran carga de otras patologías y comorbilidades pero uno es lo primero que tiene que intentar hacer ¿sí? si no es posible entonces disminuir el peso a mediano plazo la persona con obesidad tiene que disminuir al menos un 10% de su peso corporal en el primer año de tratamiento y creo que esto sí es muy importante ¿sí? porque en ese primer año de tratamiento lo que voy a hacer es evitar un mal mayor en lo que es la célula pancreática en sí ¿sí? entonces es importante que este paciente inicie con un descenso de peso disminuya la resistencia que está teniendo ese organismo a la insulina y junto con farmacología porque en muchos casos es imposible sin fármacos lograr llegar a alguna meta junto con la farmacología tratar de concientizarlo y ayudarlo ¿sí? como para que pueda lograrlo bien el perímetro de cintura para el hombre y para las mujeres latinoamericanas el perímetro de cintura debe ser menor a 94 en el hombre y a 90 respectiva en la mujer ¿sí? por eso se dice respectivamente 94 en el hombre 90 en la mujer esa es nuestra nuestra meta nuestro objetivo en los pacientes diabéticos dentro del perfil glucémico por lo general la meta es mantener una hemoglobina glucosidada menor a 7.0 menor a 7.0 serían valores de glucemia adecuados adecuados pero sin correr riesgo de hipoglucemia ¿se entiende? esos serían buenos valores de glucemia si el paciente es muy joven se puede también bajar y solicitar como objetivo un valor de glucemia menor a 6.5 ¿sí? y si los pacientes por ejemplo son más grandes en pacientes ancianos muchas veces se sube este valor a 8 ¿sí? se espera que este paciente no baje tanto sus glucemias porque una disminución excesiva de la glucemia en estos pacientes puede llegar a caídas alteraciones en la conciencia etc bien ¿alguien quiere hablar? ¿se me escucha bien? bien sí Matías ¿vos querés hablar? ¿o querés preguntar algo? le quería preguntar algo sobre la diapositiva anterior la del perímetro de cintura ¿eso es un objetivo para el paciente diabético o eso es un nuevo requerimiento para el síndrome diabético no es un objetivo para el paciente diabético el síndrome metabólico es un paciente que puede tener resistencia a la insulina y no ser diabético la intolerancia a la glucosa o sea la resistencia a la insulina no es no significa un paciente diabético ¿sí? ¿se entiende? sí entonces esto es cuando el paciente es diabético está diagnosticado yo empiezo la educación mis metas mis valores mis objetivos van a ser estos para ese paciente muchas gracias disculpe bien y estos pacientes también tienen que saber cuáles son las complicaciones principales que puede tener ¿sí? yo le tengo que contar de acá unos años si el paciente no me da no me hace caso ¿sí? y continúa con sus glucemias altas yo le tengo que contar cuáles van a ser las complicaciones que va a tener digamos este estudiado se sabe se conoce y las va a tener no hay posibilidad de que no las tenga ¿sí? entonces este paciente va a tener que anualmente hacerse un control oftalmológico ¿sí? tienen que ser evaluados al momento del diagnóstico por un oftalmólogo y va a tener que una vez al año concurrir al oftalmólogo concurrir también a el cardiólogo y por supuesto y por supuesto y por supuesto que nosotros vamos a tener que evaluar la función renal para en el caso de ser necesario derivar si fuese necesario a nefrología ¿sí? pero siempre siempre van a tener que estar en contacto con el oftalmólogo y con el cardiólogo anualmente ¿sí? es parte de mi trabajo pedirle a él solicitarle cuáles son los controles que se hizo ¿sí? en el control de la función renal a toda persona adulta con diabetes tipo 2 se le debe evaluar la función renal anualmente desde el momento del diagnóstico se le hace una medición sérica de creatinina y se le hace un cálculo que es la tasa de filtración glomerular usando la fórmula del MDRD ¿qué es lo importante de esto y qué es lo que tienen que pensar? el paciente diabético que se diagnostica con una diabetes tipo 2 hoy ustedes ya saben certeramente lo mismo está estudiado y ya se conoce que este paciente hace 5 años que es diabético tiene una diabetes previa o sea ya lleva 5 años por lo menos mínimo con una intolerancia o una resistencia a la insulina que son muchos más años que va a llevar y tiene hipoglucemias ya 5 años antes de su diagnóstico ¿sí? entonces esos pacientes enseguida que yo los veo tengo que evaluar todos los órganos ¿sí? foco de complicación crónica de esta patología ¿se entiende? diferente es un paciente con una diabetes tipo 1 que presenta hoy una situación si dice ese paciente voy a tener que evaluar también cómo van a estar sus órganos pero se estipula que en menos de 5 años no va a tener 5 años perdón no va a tener alteraciones en esos órganos ¿sí? entonces al paciente diabético tipo 2 enseguida le vamos a pedir todo el kit de controles y interconsultas ¿sí? van a tener que estar atentos a todo lo que es la revisión bucal y también eso es parte de nuestra educación y van a tener que ser conscientes de cualquier alteración y afección que puedan llegar a tener en los pies y esto también es parte de la educación el paciente diabético no debería andar descalzo el paciente diabético no debería utilizar medias oscuras debería utilizar medias de algodón nunca estar descalzo siempre estar calzado siempre revisarse los pies ¿sí? cortar o hacer cortar sus uñas con una podóloga y todo esto se lo tenemos que enseñar nosotros no tiene por qué saberlo el paciente ¿bien? ¿está acá? ¿bien? ¿todo bien? ¿no hay ninguna pregunta? ¿doctora? sí ¿el centro tome hay alguna podóloga? ¿alguna podóloga? mira sí yo creo que sí no sé si es podóloga sé que hay lo que no sé si es especialista en diabetes pero aunque sea podóloga recibida que conozca el tema está bien eso sí siente yo vengo de Buenos Aires allá en Buenos Aires tenés la que son bien específico de diabetes y la tenés en el servicio de diabetes pero acá yo sé que hay podóloga no sé si es específicamente para pacientes diabéticos de todos modos lo que uno intenta con esto de mandar al podólogo no hay que se concientice que a veces es difícil también es lo que intenta es que el paciente no se corte se la cere la uña y se lastime el mismo porque de una primero que de una uña encarnada hay un montón de lesiones y segundo que cuando se cortan y se lastiman también aparece una lesión entonces hay veces que es importante que se concienticen en eso ya por lo menos con que tenga conocimiento del pie es un montón para este paciente bien tratamiento farmacológico les quedó claro que el primer tratamiento que tiene que recibir ese paciente es de educación todo lo que es cambio de estilo de vida eso es lo primero que me interesa que ese paciente reciba muchos muchos diabetólogos cuando diagnostican a un paciente esto me parece que está en las diapositivas no recuerdo pero muchos diabetólogos cuando diagnostican a un paciente diabético tipo 2 no le indican metformina enseguida ¿sí? lo que hacen es bueno un mes vas a hacer todos estos cambios le cuenta todos los cambios que tiene que hacer lo lo va a instruir en toda la parte alimentaria ¿sí? o nutricional lo instruye también en todo lo que son los cambios de estilo de vida fuera de la nutrición ¿no? luego de un mes un mes y medio de realizados estos cambios recién es que inicia un tratamiento farmacológico ¿sí? si fuera necesario y esto es un poco a propósito ustedes piensen que el primer medicamento que le damos a un diabético es la metformina la metformina por suerte tiene una una acción ¿sí? dentro de lo que es la disminución del peso ¿sí? tiende a ser a generar saciedad tiene una sensación de saciedad da una sensación de saciedad ayuda a la disminución del peso entonces la verdad es que si nosotros le damos metformina al paciente sin que él previamente haya tenido una educación inicial ¿sí? de qué es lo que tiene que hacer y bueno ese paciente nada para él va a bajar de peso comiendo exactamente lo mismo que venía comiendo ¿sí? por eso es tan importante la parte de educación en el diabético ¿sí? porque son pacientes que no son fáciles de tratar y que tenemos que tenemos que ayudarlos ¿sí? fuera de lo que es farmacológico bien dentro de los farmacos hipoglucemientes ¿sí? vamos a tener un lindo cóctel de cosas a disposición no todos no todos accesibles pero sí ya bien estudiados y conocidos tenemos inicialmente los insulinos sensibilizadores en donde encontramos las bimonidas la metformina que es como la reina de la diabetes porque por suerte continúa siendo por más que la comparen con todos los fármacos que las tienen comparar la metformina sigue siendo la reina de la diabetes sigue teniendo sus beneficios así como alguna que otra este contra ¿sí? las tiazolinidionas que son la rossiglitazona la pioglitazona las tiazolinidionas no son tan tan utilizadas ahora la rossiglitazona se había sacado en un momento del mercado por afecciones a nivel por trombosis y demás por afecciones que tuvieron los primeros estudios que se habían hecho y la pioglitazona si bien es un un buen fármaco actualmente se volvió a utilizar porque tiene una buena respuesta frente a los pacientes con estetosis hepática ¿sí? con hígado graso tiene una genera una mejoría en estos pacientes pero dentro de lo que es la diabetes no es una de las fármacos que más se utiliza ¿sí? y por otro lado tenemos los individuos de la alfa glucosidad intestinal esto sí la carbo por ejemplo la carbosa este sí que no en el país no se utiliza no sé si hay algunos racineros no sé en el país de ellos pero la más utilizada dentro de los insulinos sensibilizadores por lejos es la metformina y en algunos casos la pioglitazona también los insulinos secretagobos sí serían el segundo grupo tenemos las sulfonilureas en donde vamos a encontrar la glidenclamida la glimepirida la gliglacida la clorpropamida que sería como el inicial ¿no? el origen de los insulinos secretagobos estos fármacos son excelentes fármacos tienen una excelente respuesta ¿sí? a nivel de la icoglucemia o sea tienen bajan un muy buen valor de glucosa la única contra de estos fármacos es que estos fármacos son los que pueden generar icoglucemia ¿sí? al ser insulinos secretagobos como el título lo que generan es un aumento en la secreción de insulina ¿sí? por lo general tienen metabolitos activos que van a generar una secreción importante de insulina y como esos metabolitos pueden seguir actuando muchas veces pueden generar en los pacientes cuadros icoglucemia volvemos a lo mismo de la educación ¿no? si yo este este fármaco se lo doy a un paciente que come mal que no respeta las cuatro comidas que no tiene idea de que tiene que tomar esta medicación pero también tiene que comer es necesario que coma para no hacer cuadros de icoglucemia y bueno estoy perdida yo lo primero que tengo que enseñarle al paciente es que las comidas tiene que hacer todas ¿sí? tiene que realizar las cuatro comidas como corresponde y enseño cómo realizar esas cuatro comidas y entonces ahí no voy a correr el riesgo de que el paciente tome la sulfubriurea y no coma y genere un icoglucemia más allá de que las icoglucemia las puede generar igual en todos modos entonces son fármacos que se utilizan en determinados pacientes pero son fármacos muy accesibles que sirven un montón que son muy buenos no son malos todo lo contrario pero que tenemos que tener bastante cuidado los análogos de tipo proteico ¿sí? vamos a tener estos son un poco más novitos vamos a tener los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 dentro de este grupo tenemos la cicaliptina la bindaeriptina la saxagliptina la nilagliptina y vamos a tener también otros fármacos que están dentro de los fármacos que afectan lo que es el el efecto de la tina vamos a tener al téptido similar al glucabon de tipo 1 ¿sí? van a ser análogos de este téptido y vamos a tener por último los inhibidores de los cotransportadores SGRT2 ¿sí? que se encuentran a nivel renal y que ahora vamos a hablar un poquito más de ellos bien algunas cosas importantes que hay que tener en cuenta en el momento de iniciar un tratamiento con fármacos y con glucemiantes se debe iniciar tratamiento farmacológico por lo general siempre excepto alguna contraindicación con metformina ¿sí? al momento del diagnóstico y esto ¿cuáles podrían ser las contraindicaciones? bueno si el paciente está inestable ¿sí? está con hiperglucemia extrema mayor a 200 cetosis pérdida rápido de peso ¿sí? polidipsia polifagia poliuria pérdida rápido de peso que son los síntomas cardinales de esta patología ¿sí? en esos casos ¿se acuerdan que yo les dije si hay una pérdida de peso el paciente come pierde peso el paciente come pierde peso lo que está faltando ahí es insulina ¿sí? por más que yo le ponga metformina al paciente no tiene nada a qué hacer que baje la resistencia porque no puede secretar insulina al páncreas ¿se entiende esto? entonces excepto a esos pacientes a todos voy a tratar de iniciar el tratamiento con metformina simultáneamente con el inicio de las modificaciones en el cambio del estilo de vida como hablamos anteriormente los principales efectos adversos de la metformina son de tipo gastrointestinal y esto hay que informárselo al paciente ¿sí? ¿qué quiere decir? bueno ¿cuáles son estos síntomas gastrointestinales? el paciente va a poder tener una diarrea es una diarrea importante es una diarrea profusa casi entonces hay que informárselo al paciente hay que tener la delicadeza de iniciar el tratamiento con metformina por la noche ¿sí? para que si el paciente realmente tiene algún grado gastrointestinal no lo tenga en la calle o que lo tenga en su casa se empieza con valores o con dosis bajas como para que ese paciente pueda acostumbrarse a en esta situación ¿por qué? porque muchas veces se presenta este factor este efecto adverso pero en el tiempo disminuye ¿sí? es como si el cuerpo el organismo se acostumbra a esta a esta droga entonces puede ser que pase ¿sí? unas semanas y después enseguida va a disminuir este efecto adverso ¿sí? en aquellos pacientes que no sucede esto que no disminuye que tienen presente estos estos efectos gastrointestinales bueno muchas veces son pacientes intolerantes a la metformina y no van a poder ser candidatos a recibir y así directamente se la tiene que suspender y esto pasa en muchos pacientes otro efecto adverso a vigilar en pacientes que reciben metformina es la deficiencia de vitamina B12 esto por supuesto se tiene que estudiar el déficit de vitamina B12 se acuerdan que puede llegar a generar una anemia megaloblástica entonces no todos los pacientes con anemia que estén tomando metformina tienen que dejar de tomar la metformina la anemia tiene que ser claramente una anemia megaloblástica característicamente por déficit B12 ¿sí? no es que una anemia en un paciente que toma metformina me tiene que alarmar me tiene que alarmarse es una anemia megaloblástica ¿sí? bien y frente a la intolerancia a la metformina ¿qué le doy? ¿no? o sea bueno es intolerante a la metformina entonces ¿con qué inicio? actualmente lo que se recomienda es iniciar con IDPT4 que serían los inhibidores de la DIPP-DASA4 pero lo real es que son fármacos más caros y que muchas veces no está contemplado ¿sí? dentro de las de las obras sociales que tienen la mayoría de los pacientes entonces muchas veces también se puede iniciar con sulfonidureas que sí son fármacos accesibles y contemplados ¿sí? ahí es cuando yo siempre digo lo mismo una sulfonidurea no es para todos los pacientes si es un paciente grande anciano una sulfonidurea no se los recomiendo por las psicoducemias que puede tener si es un paciente muy educado diabetológicamente no educado de la vida sino que es un paciente diabetológicamente educado que conoce tiene conocimiento nutricional y que podemos saber podemos confiar en que va a cumplir con con esta parte del tratamiento es un buen candidato a una sulfonidurea sin problema y tiene un muy buen resultado de la sulfonidurea bien dentro de lo que hablamos de la metformina para ahondar un poco más en esto ¿sí? la dosis máxima que puede recibir un paciente de metformina es de 2.500 miligramos al día esto va a estar repartido ¿sí? se lo puede repartir en mañana almuerzo y noche por ejemplo siempre recuerden que vamos a iniciar el tratamiento por la noche con dosis bajas la verdad es que 500 miligramos de metformina se inicia con 500 miligramos de metformina pero lo que se estudió en todos los últimos estudios se sabe que a partir de 750 gramos en miligramos de metformina es cuando realmente va a comenzar a ser un es realmente cuando va a comenzar a ser un efecto beneficioso ¿sí? pero muchos comenzamos y es de buena práctica comenzar con los 500 miligramos por la noche como para evidenciar si hay algún tipo de intolerancia bien el mecanismo de acción básicamente es todo lo que lleve a insulino sensibilizar ¿sí? a los tejidos para la buena utilización de insulina y por supuesto de la glucosa entonces va a disminuir la gluconeogénesis hepática ¿sí? esto lo hace porque reduce la actividad de la cadena respiratoria e inhibe la formación de glucosa a partir del lactato ¿sí? entonces disminuye también los valores de glucosa ¿para qué? para que de alguna manera coopera ¿sí? en los valores de glucosa y también para que la glucosa que hay pueda ser utilizada por los tejidos activa las señales insulínicas en diferentes tejidos y disminuye la resistencia favoreciendo el ingreso de la glucosa a los tejidos principalmente los tejidos insulino dependientes entonces vamos a ver que a nivel molecular se va a fijar a la membrana mitocondrial donde van a alterar los sistemas de transporte a nivel celular la metformina va a activar la AMP quinaza y va a ser que directamente o a través de la reducción de las reservas energéticas intracelulares la AMP quinaza para que ustedes se den una idea lo que va a hacer es activar a nivel del tejido de los tejidos insulino requirientes va a facilitar el ingreso de la glucosa a nivel tisular entonces hacer una estimulación directa de la glucólisis en los tejidos mayor eliminación de la glucosa por la sangre disminuye la glucosa en la sangre gluconeogénesis hepática reducida va a ser un retardo en la absorción de la glucosa en el tracto intestinal y a nivel sistémico lo que se ve es la disminución en el nivel de la glucosa a nivel plasmático lo más importante es la activación de la AMP quinaza más allá de todo esto que está muy bien digamos que ayuda coopera muchísimo el tema hepático el tema de la AMP quinaza lo que va a hacer es facilitar la utilización de la glucosa por los tejidos el ingreso a los tejidos y esto es básicamente lo que le está faltando al paciente diagnosticado de diabetes tipo 2 con una intolerancia o mejor dicho una resistencia muy grosera a la insulina bien como les dije tiene muchas ventajas la metformina está comparada con un montón de fármacos y todavía ninguno pudo ganarle en todos los beneficios que alguien puede traer dentro de las ventajas es la primera elección pero ¿por qué? bueno porque puede bajar la hemoglobina glicosilada entre 1.5 puntos a 2 puntos que es un montón ¿sí? ahorra insulina sin hipoglucemias no hay un exceso de secreción de insulina sino que lo que favorece es que la insulina que se secreta tenga una buena recepción por parte de los tejidos tiene una alta tasa inicial de respuesta o sea el paciente va a ver mejoría enseguida y es por esto que vuelvo a repetir lo de la educación el paciente va a ver mejoría nosotros vamos a ver mejoría en el paciente ¿sí? el paciente primero tiene que conocer esta enfermedad y tiene que saber que la mejoría va a haber toda la mejoría y después va a quedar si él no ayuda va a quedar ahí no presenta ganancia de peso al contrario puede favorecer la disminución permite digamos mantiene un carcel lipídico favorable y esto tiene que ver con la disminución de la resistencia a la insulina que hace que tanto los hidratos de carbono como los ácidos brazos sean utilizados correctamente y tiene una disminución o se evidencia en todos los estudios una disminución en lo que son las enfermedades cardiovasculares el metabolismo es completo digamos no vamos a registrar metabolitos activos de esta de esta droga la vida media es de 2 a 5 horas la eliminación en su mayor parte es por vida renal por filtración y por secrecio tubular y la administración se recomienda muchas veces administraba antes de las comidas de todos modos no sería un impedimento administrarlo después si por lo general lo que se dice al paciente es bueno una vez que te cintas a comer puedes tomar por mí no medio habitantes pero no es algo que sea muy tajante como en otros fármacos bien efectos adversos uno de los efectos adversos importantes es el que hablamos anteriormente el gastrointestinal en un 4% de los pacientes no es tolerada entonces realmente este paciente no va a poder recibir metformina y hay pacientes que da mucha lástima que no sea tolerada porque uno lo dice así dice bueno tiene efecto adverso gastrointestinal no es bien tolerada listo pasamos a otro fármaco pero la verdad es que la ventaja de la metformina a nivel del peso en la gran modificación que hace en la alboloína glicosilada a veces a uno le da mucha pena no poder utilizar metformina en algunos pacientes que serían muy candidatos a esta pacientes obesos o con un sobrepeso que no puede terminar de descender que uno sabe que con la ayuda de la metformina podría organizar un poquito mejor ese tratamiento pero aquel que no es tolerante realmente no es tolerante tiene un riesgo leve de acidosis láctica en realidad tiene un riesgo leve siempre que se dé se utilice bien por ejemplo si yo la metformina la doy en un estado hipóxico de hipoxemia en ese paciente corre un gran riesgo de que sufra una acidosis láctica pero no es algo que se vea cotidianamente la acidosis láctica por metformina para nada y el déficit de vitamina B12 tampoco es algo que se vea tan cotidianamente si está hay que tenerlo en cuenta hay que estudiarlo porque de esa manera es cuando lo vamos a poder pesquisar pero el efecto adverso por lejos más importante es el gastrointestinal que hace que muchos pacientes si uno no les cuenta abandonan el tratamiento directamente y como contraindicaciones de la metformina vamos a tener la insuficiencia renal si un clian de creativina mayor a 30 es una indicación de suspender este fármaco como muchos otros y en el medio si a partir de un clian de 60 vamos a tener que ir modificando las dosis de metformina que podemos utilizar la insuficiencia cardíaca con tratamiento farmacológico también es una contraindicación estados hipóxicos si un EPOC por ejemplo inestable estudios con contraste vamos a tener que suspender mínimamente 48 horas antes la metformina el uso de contrastes y odados y novenosos y el alcoholismo son todas contraindicaciones de ser utilizada esta droga bien la metformina entonces a nivel renal si va a tener también sus recaudos se conoce que con valores mayores a 60 de filtración glomerular o sea un clian es mayor a 60 no va a presentar contraindicaciones si obviamente vamos a tener que monitorizar la función renal y siempre es importante derivar a un desplólogo como para que tenga su su visto bueno también vamos a ver que entre un 60 y un 45 de clearance si vamos a confirmar el uso y vamos a tener muy en cuenta la monitorización de la función renal si que no distribuya muchas veces lo que se puede sacar es un cuarto de esa dosis entre un 45 y un 30 del clearance un valor de 45 a 30 del clearance vamos a usar con mucha precaución vamos a bajar el 50% la dosis es decir podríamos utilizar un 50% de la dosis y vamos siempre a monitorizar la función renal y con un clearance menor a 30 vamos a suspender directamente el uso de lesformia bien hasta acá alguna pregunta algo que por ahí no haya dicho y que le surja como duda no bueno bueno vamos a seguir entonces con otro grupo de fármacos hipoglucemiantes en donde vamos a ver las teasolinedionas si las teasolinedionas son insulinos sensibilizadores son drogas que están dentro del mismo grupo que las que las biguanidas o sea que la metformina lo que van a hacer es sensibilizar también desde otro punto a los tejidos para poder recibir estos un ingreso mayor de glucosa un ingreso bueno de glucosa y poder ser esta utilizada ¿sí? entonces la más rescatable digamos de estas drogas es la pioglitazona la nociglitazona se está empezando ya lo dije me parece esto se está volviendo a empezar a usar pero ha tenido muchos conflictos en en estudios y demás en estudios por lo cual lo que queda es la pioglitazona que se da en dosis máxima de 45 miligramos ¿sí? ¿cuál es el mecanismo de acción? van a actuar sobre receptores nucleares ¿sí? sobre los pipi argama en el tejido adiposo mediante esta acción van a aumentar el transporte de glucosa van a aumentar la síntesis de lípidos van a disminuir la síntesis de citofinas proinflamatorias y van a aumentar la adiponectina ya vamos a hablar de la adiponectina cuando hablemos de fármacos para el tratamiento de obesidad que es interesante también y en el músculo van a disminuir los ácidos en brazos libres y movilizan los triglicéridos van a aumentar la acción de la insulina sin estimular la supresión y a nivel hepático van a reducir la producción de glucosa digamos que es exactamente lo mismo pero utilizando otra vía u otros receptores que son los receptores mutilares PPR-GAM ¿sí? no me pasa el pavo bien pueden tener un papel pueden tener un papel más relevante en pacientes con síndrome metabólico severo o con estiatosis hepática no alcohólica y esto es importante porque hay un montón de estudios también me gustaría mandarles alguno como para que el que esté interesado lo lea hay un montón de estudios que se empezaron a hacer a partir de el beneficio o la mejoría ¿sí? del grado de estiatosis en pacientes en pacientes bueno obviamente que presentan estiatosis hepática se utilizan estos pacientes muchas veces para disminuir este grado de estiatosis y mejorar la condición hepática y por supuesto que es un fármaco que sería bueno utilizarlo en nuestros pacientes diabéticos o para que también tengan un beneficio en ambas cosas ¿verdad? pero bueno dentro de los efectos adversos tenemos el incremento de peso que nosotros la verdad es que no nos estaría beneficiando ni un poquito ¿sí? así que se ve un nuevo incremento de peso puede haber expansión del volumen plasmático con edemas por eso es que en las insuficiencias cardíacas también se evitan puede generar hipertrofia cardíaca algún tipo de anemia alteraciones hepáticas ¿sí? y en el caso de la piolitasona aumentaría la probabilidad de aparición de cáncer de vejiga eso también está estudiado es algo que lo tienen como un efecto adverso importante a tener en cuenta cuando hay un antecedente ¿sí? en el paciente de este tipo de cáncer ¿cuáles son las contraindicaciones de este fármaco? insuficiencia cardíaca y los edemas algún tipo de patología hepática pero funcional ¿sí? no estructural como la estiatosis complicaciones agudas adelgazamiento e hipersensibilidad y esto tiene más que ver con el efecto que tienen los piquiar alfa estos últimos que toda otra cosa bueno obviamente el embarazo y la lactancia no son seguros ¿no? bien tenemos también el grupo del azul funildeas ¿alguna pregunta sobre la peoritasona? wow yo tendría preguntas sobre la peoritasona bueno después si tienen alguna pregunta me la hacen por por el por la la plataforma porque yo creo que cuando relean las peoritasonas van a surgir muchas preguntas es un buen tema pero le consulto ¿este grupo de fármacos anterior solamente el paciente le va a tomar cuando el paciente come y si no come no las toma ¿era este? ¿o en qué momento? no las teasolines de liona son insulinos sensibilizadores como sensibilizan vos no tenés un exceso de insulina vos no secretás insulina de más lo que hacen estos fármacos tanto este como la metformina es que la glucosa que hay pueda ingresar a los tejidos gracias a que sensibilizan a los tejidos para la acción de la insulina pero la insulina que se secreta es la misma que el paciente secreta habitualmente ¿se entiende? en cambio lo que vamos a ver ahora que son las sulfumilureas son estas que comentamos que si el paciente no come es un gran problema porque puede generar un hipoglucemia ¿sí? Bien una pregunta ¿por qué la metformina genera disminución de peso y las otras generan aumento de peso? bueno el tema de la metformina directamente por la por la misma insulino la insulino sensibilización hace que mejore el peso ¿sí? o sea que se utilicen mejor tanto la glucosa como los hidratos el tema de las teasolinedionas tiene que ver con esto que hace que se movilicen más los triglicéridos ¿sí? bajan los ácidos grasos libres y se movilizan más los triglicéridos o sea que lo que hace es como decirte almacenar triglicéridos almacena grasa aumenta la grasa una cosa así sería y ese es el factor que hace que la teasolinediona tenga un efecto de aumento de peso ¿sí? de ganancia de peso que no es lo mismo que decir que no modifique el peso no estas la modifican tienden a ganar peso ¿por qué? por esa movilización de los triglicéridos en lugar de aumentar los ácidos grasos libres y la utilización de estos ácidos grasos lo que hace es como reservarse ¿sí? esos triglicéridos te aumenta la grasa y te aumenta el peso es bien metabólico digamos y eso tiene que ver también ya vamos a ver cuando veamos las insulinas todo este mecanismo de cómo se secreta la insulina qué efecto tiene la insulina en cada tejido todo esto lo vamos a ver muy bien y ahí van a terminar de cerrarles un montón de cosas de lo que estamos hablando hoy pero tiene que ver con el efecto que tienen sobre los receptores nucleares PPR-GAM por eso estas tres clases son como muy encadenadas porque van a ir comprendiendo diferentes cosas con todo lo metabólico que vamos a ir viendo ¿y estas no generan hiperglucemia? esto lo que quieren es bajar la glucemia y no van a generar hipoglucemia como efecto adverso gracias bien las sulfonibreas ¿sí? estos sí están dentro del grupo de los insulinos secretagogos y piensen que si es insulino secretagogo lo que hace es secretar insulina y está buenísimo que se crete insulina porque lo que yo necesito es bajar la glucemia pero si yo tengo un paciente diabético el cual ya pasó muchos años de hiperglucemia y el páncreas está medio fiaca ya de secretar insulina este no es el fármaco que voy a elegir ¿sí? ¿por qué? porque yo necesito una buena actividad pancreática bien digo pancreática ¿sí? de las células beta pancreáticas para poder dar este fármaco ¿sí? yo necesito la secreción de insulina ¿bien? son pacientes que tienen que tener insulina secretada por ellos mismos entonces dentro de las sulfumidureas vamos a tener a la clorpropamida que es uno de los de los más viejitos de los de los más de los originales digamos de este grupo la glibenclamida la gliclacida la aglimepirida y la glipicida en la cual yo no tengo nunca utilicé porque no acá en el mercado por lo menos no está la glipicida todos los demás están existen y se pueden utilizar la glipicida es uno de los más nuevos ¿sí? ¿qué es lo que cambia? ¿qué es lo que intentaron cambiar en estos fármacos los metabolitos? cuantos menos metabolitos activos tengan estos fármacos menos posibilidad de hipoglucemia ¿se entiende? ¿por qué? porque va a haber digamos la secreción se metaboliza el fármaco los metabolitos hacen su acción en el páncreas se termina la secreción de insulina y el metabolismo el metabolito se elimina ¿sí? cuanto más metabolitos activos tengan estos fármacos más posibilidad de hipoglucemia tengo la glipicida por suerte creo que son alrededor de 4 metabolitos activos en el resto son más de los cuales no la glipicida tiene 2 metabolitos activos si no me equivoco y las otras tienen más de 4 entonces lo que hicieron es ir bajando la posibilidad de que haya hipoglucemia ¿sí? ¿cuál es el mecanismo de acción? estos fármacos se van a un mínimo en los receptores sur 1 de las células beta estos receptores lo que hacen es censar la lo que harían normalmente es censar la glucemia ¿sí? y a partir de ahí sensibilizar esta célula para que empiece a bueno sensibilizar no uso porque si no se van a confundir lo que hacen es activar esta célula para que pueda liberar la insulina la célula beta del páncreas ya la vamos a ver la próxima clase tiene la particularidad de formar insulina sintetizar insulina y tenerla guardada en vesículas ¿sí? ¿por qué? porque no sabe en el momento que va a comer la persona entonces en el momento que come la persona y que se genera esa hiperglucemia todo ese almacenamiento que tiene pum lo tira a la sangre y eso le da tiempo a la célula beta a seguir sintetizando insulina y seguir de a poquito mandando esa insulina a la sangre si fuese necesario ¿se entiende? entonces estos fármacos se unen a los receptores sub 1 de las células beta van a generar un cambio van a generar un cambio en los canales de potasio cierran los canales de potasio ¿sí? sencillez a la ATP se genera una una despolarización de membrana que posibilita el aumento de la entrada de calcio a la célula beta el aumento de la entrada de calcio en la célula beta es lo que facilita lo que estimula o lo que activa a los gránulos de insulina a acercarse a traslocarse hacia la superficie de la célula beta y desde ahí liberar la insulina ¿se entiende? de esa manera lo que lo que es fácilmente entendible es que si el paciente no tiene la posibilidad de sintetizar insulina no podemos utilizar estos fármacos sí o sí necesito una buena acción de las células beta del páncreas bien el metabolismo de las sulfubriureas por lo general es un metabolismo renal el efecto adverso más importante es la hipoglucemia también hay aumento de peso con este fármaco y se debe a la mayor hipogénesis que es más o menos lo que pasaba en el anterior sí lo que hacen es forman triglicéridos y los almacenan se los guardan y otros efectos adversos son las alteraciones hepáticas que puede haber alteraciones hematológicas náuseas vómitos y reacciones cutáneas las reacciones cutáneas a veces se ven por este fármaco y hay que pensarlo porque si no uno no las piensa la hipoglucemia por lejos es el más importante y acá vemos otra contra que tiene la sulfubriurea que también sería un buen fármaco contra la metformina que por lejos sigue siendo la más importante de la diabetes bien contraindicaciones estados que predispongan a hipoglucemia insuficiencia hepática y renal en la fase terminal embarazo y lactancia complicaciones agudas adelgazamiento e hipersensibilidad ¿Alguna pregunta? Bien las metilinidas no las nombramos anteriormente están dentro también del grupo de los insulinos secretagobos el fármaco por excelencia es la repaglinida y por lo general la nombro porque tiene un efecto muy importante en lo que es nosotros en la diabetología lo que hacemos es pedirle al paciente el paciente se va a medir sus glucemias y lo vamos a pedir en determinados momentos del día ¿sí? Muchos pacientes vienen con sus glucemias del ayuno antes del almuerzo antes de la cena y las glucemias están bien no están mal vienen con valores dentro de los objetivos que nosotros planteamos pero la hemoglobina glicosilada que es la que me mide todos esos tres meses no vienen bien entonces nosotros lo que nos planteamos es si el paciente no está alterando sus glucemias en el momento después de las comidas ¿sí? y este es un fármaco que ayuda mucho a aquellos pacientes que tienen hiperglucemias posprandiales ¿sí? la repaglinida se utiliza mucho para estos pacientes el mecanismo de acción es estimular la secreción de insulina en este caso lo que hace es interactuar con los canales de calcio que hablamos anteriormente que lo que producen es la despolarización de la membrana con el ingreso de altas concentraciones de calcio y la posibilidad de que las vesículas de insulina se trasloquen y pueda liberarse de insulina bien las ventajas antes de las comidas para controlar la glucemia posprandial es la indicación más importante reduce el riesgo de la hipoglucemia prolongada y reduce también la hipoglucemia posprandial los efectos adversos la ganancia de peso por el mismo que en la anterior y el riesgo de hipoglucemia que puede llegar también a ver si el paciente no come adecuadamente bien si hasta acá vamos bien a ver si hay una pregunta de algo metilinidas las metilinidas tienen una acción corta no tienen metabolitos como la anterior como las infilibreas como la heliclacida y todas las que hablamos anteriormente entonces no es que tenga una acción muy corta pero si es más específica para el momento después de comer tiene esa particularidad entonces al paciente realmente se le destruye mucho en que es en ese momento y por otro lado el riesgo igualmente de hipoglucemia está porque uno no sabe cuánta cantidad de insulina se va a secretar y bueno el riesgo de hipoglucemia está lo que no tiene lo que no tiene es metabolitos activos como las anteriores y siempre en estos casos le damos acá pregunta Noelia si le damos antes de comer al paciente si le damos antes de comer supongo el comprimido si es antes de comer en este caso puede si quiere se lo puede comer pero si lo da antes de comer por lo general como para que el paciente lo tome coma y el fármaco haga su acción si es como una acción más específica en cambio la metformina es este insulino sensibilizador no es tan específica en el momento si es en general va a seguir actuando y va a tener una buena acción si estas necesito que tengan su acción en ese momento y después dejen de tener su acción porque si siguen secretando insulina son amos ¿se entiende Noelia? no sé si si clara o si te queda alguna duda claro acá pregunta Noelia si es un inicio rápido de acción si tiene una acción de inicio no rápida no es una insulina de acción rápida pero si se metaboliza y empieza a actuar enseguida si si eso si bien bien vamos entonces ahora a otro grupo de fármacos que son los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 estos fármacos son un poquito más nuevos son excelentes fármacos muy muy buenos fármacos tenemos la linagriptina la saxagriptina la citagriptina la vinagriptina todas estas se encuentran en el mercado el mecanismo de acción es aumentar el nivel de GLP1 circulante e inhibir la secreción de glucagón al retardar la degradación de las hormonas incretinas ¿sí? el glucagón se acuerdan que es la hormona contraria a la insulina ¿sí? si nosotros inhibimos la secreción de glucagón lo que vamos a estimular ¿sí? metabólicamente es un estado de anabolismo es decir vamos a estimular la secreción de la insulina ¿sí? ¿para qué? bueno para que justamente haya una reducción en la glucosa sanguínea ¿sí? por eso bueno no sé si lo puse más adelante ahora igual vamos a hablar un poquito de esto ahí está vamos a hablar dos minutos del efecto incretina para que puedan entender e interpretar las acciones de los próximos fármacos que veamos ¿sí? los IDEP4 y los ANALOM GLP1 las incretinas son una serie de hormonas que se producen en el intestino como respuesta a la ingesta de alimentos ¿sí? uno de sus efectos más importante es la secreción de insulina por parte del páncreas y la disminución de los niveles de glucosa en la sangre es decir llega el alimento al intestino y esto estimula la secreción de estas hormonas que lo que van a hacer directa o indirectamente es estimular la secreción de insulina ¿sí? fíjense que el alimento genera el aumento de GLP1 y de GIP ¿sí? estos dos péptidos el GLP1 es el péptido similar al glucagón de tipo 1 y principalmente es el que vamos a tener como referencia ¿sí? lo que hacen es aumentar la funcionalidad digamos del glucagón ¿sí? en realidad por eso directa o indirectamente no es que van a aumentar el glucagón en sí se van a comportar como glucagón entonces lo que va a generarse es un aumento ¿sí? de la insulina van a disminuir la secreción de glucagón porque lo que va a censar el organismo es bueno hay mucho glucagón hay que empezar a secreciar insulina se mide la secreción de glucagón se aumenta la secreción de insulina que va a ir a circulación y entonces aumenta la secreción de insulina aumenta la insulina en circulación y aumenta así o perdón disminuye así la glucosa ¿quién está ahí como encima la dipeptidilpeptidilpeptidasa 4 ¿qué es lo que hace la dipeptidilpeptidasa 4 inhibir la acción de estas ¿sí? bueno cuando ya está ya se comió ya no necesito más esto la dipeptidilpeptidasa 4 inhibe al GLP-1 y al GIP ¿bien? o sea GLP-1 y GIP por eso son análogos porque a mí me sirve que estén que cese la secreción de glucagón y que empiece la secreción de insulina mira PP-4 lo inhibo porque yo no necesito que se deje de estimular esta secreción de insulina ¿bien? ¿de los IDP-4 ¿cuáles son las ventajas? bajan en un buen porcentaje 0.5 a 0.8 la hemoglobina glicosilada nada que ver a la miformina pero bajan en un lindo rango no generan aumento de peso no generan redistribución de triglicéridos los efectos antioxidantes y antiinflamatorios atenúan las complicaciones cardiovasculares de la diabetes y esto sí es importante en pacientes con antecedentes cardiovasculares son fármacos de elección tienen como efectos adversos la urticaria y el angiodema y las contraindicaciones están en la pancreatitis y el cáncer de páncreas porque en los estudios que se realizaron lo que se vio es que la amigasa se elevaba bastante brutalmente entonces en aquellos pacientes que padecieron pancreatitis o que tienen antecedentes de cáncer de páncreas es importante se trata de evitarlos pero están en estudio también esas fortificaciones bien esto es un cuadro ¿sí? que después lo pueden leer más detenidamente pero que lo que marca es dentro de todos los fármacos de este grupo ¿sí? dentro de los IDPP4 de los inhibidores de la DPP-DPP-DASA4 ¿cuáles son o cuáles favorecen más ¿sí? al paciente según en base a la comorbididad que pueda este tener ¿sí? y va a ser un cuadro comparativo fíjense que la linaglipina ¿sí? es el fármaco más utilizado en aquellos pacientes que se encuentran en insuficiencia renal ¿sí? la linaglipina es el único fármaco que puede utilizar con valores de clínea de semelor a 30 es lo único que me queda antes de la insulina sino insulina por supuesto ¿sí? pero ese es un paciente que todavía podría estar en tratamiento farmacológico la linaglipina es la única alternativa que me queda piensa en que en clínea en semelor es de 30 la mayoría de los fármacos los tengo que suspender ¿sí? no así la linaglipina y después todas estas comparaciones sí tienen más que ver con la variabilidad glucémica que tenga el paciente a veces pacientes que tienen mucha variabilidad glucémica pueden elegir la linaglipina que tiene un efecto un poco más neutro ¿sí? o que tienden a neutralizar las glucemias etc bien ¿qué pasa con los agonistas del receptor del peptidocimilar de glutado tipo 1? estos fármacos son la exenatida y el hidalutide el hidalutide es un excelente fármaco que tiene hoy una utilización en pacientes en pacientes diabéticos y tiene una muy buena indicación es una muy buena opción en pacientes obesos ¿sí? en otra dosis ya lo vamos a ver cuando le damos ese tipo de patología pero la realidad es que es un excelente fármaco no es tan accesible pero pensemos que si tiene acción sobre el peso y tiene muy buena acción sobre el peso y tiene acción sobre la diabetes la verdad que es el fármaco ideal para un paciente en estas condiciones además de que de ser un paciente en un fármaco seguro para todo lo que es cardiovascular ¿sí? estos fármacos entonces estimulan los receptores de GLP-1 hacen de cuenta que son GLP-1 ¿sí? y de esta manera inminen la secreción de glutado y estimulan la secreción de insulina bueno acá otra vez lo mismo ¿sí? lo que estaríamos haciendo es hacer de cuenta que aumentamos mucho de este ¿sí? entonces indirectamente vamos a generar un aumento en la secreción de insulina bien ¿cuáles son las ventajas? disminuye aproximadamente un 0.8 0.8 puntos la hemoglobina glicosilada que no está mal es un buen porcentaje tiene bajo riesgo de hipoglucemias y tiene una muy muy buena acción dentro de lo que es el peso ¿sí? disminuye el peso y de hecho es un fármaco utilizado para esto ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? estos son fármacos que tienen el inicio y el cese de acción ¿sí? mucho más ordenado digamos entonces las hipoglucemias son tienen muchísimos riesgos ¿sí? puede producirlas puede producirlas piensen que los dos tanto los IDP4 como los análogos GLP1 son fármacos que lo que terminan haciendo es estimular la secreción de insulina ¿sí? o sea que no tienen por qué no dar hipoglucemia siempre y cuando el paciente esté deducado no va a tener ningún problema porque es mucho menor el riesgo de hipoglucemia en estos pacientes en estos años el tratamiento con el análogo del GLP1 la rutina incrementa el riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares por lo que se considera según el paciente con diabetes tipo 2 bien ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta dentro de los efectos adversos los náuseos y los vómitos y se siguen manteniendo en estos también el riesgo de pancreatitis y de cáncer pancreático se vio en algunos estudios un un riesgo también en lo que es el cáncer de tiroides así que en los pacientes que tengan alguno de estos antecedentes por lo general no se prescribió ¿sí? bien bien y acá vamos a llegar al último al último grupo de fármacos que vamos a ver que es un grupo súper interesante porque también es un grupo no sé si los habrá nombrado el doctor Vera en todo lo que es la patología hipertensiva estos son los inhibidores de los receptores SGLT2 ¿sí? al inhibir bueno ahora vamos a ver el mecanismo de acción pero la la historia es que tenemos estos en el mercado la de la glifosina la cana glifosina la de la glifosina los tres están en el mercado la cana glifosina tuvo muchísimos problemas por trombosis penosa profunda y por trombosis pulmonar o sea y no y por 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 afecciones bueno por tromboles y demás pero también por afecciones a nivel de los miembros inferiores y por mayor ritmo de amputación en pacientes con con patologías de diabetes etcétera así que fue muy cuestionada pero la verdad es que está en el mercado ahora y se hicieron muchos estudios más y se fue reduciendo también esa situación pero bueno porque también estigmatizada la de la glifosina y la de la glifosina son los fármacos la verdad es que excelentes muy buenos y que tienen una muy buena acción en estos pacientes porque lo que hacen es inhibir eh acá dice inhibición renal de la glucosa no sé por qué puse así pero la realidad lo que hace es inhibir la reabsorción de glucosa ¿sí? o sea los SGLT2 lo que hacen es reabsorber glucosa ¿sí? serían como receptores hiperglucemiantes ¿sí? intentan retener glucosa lo que sucede con estos fármacos es que inhiben estos receptores entonces toda la glucosa o sea no se reabsorbe nada de glucosa toda la glucosa se excreta por orina ¿bien? si nos imaginamos un poco esto lo que va a suceder es que la orina se va a poner hiperglucémica ¿sí? glucémica no va a haber una hiperuria ¿sí? glucosuria perdón y esto nos viene muy mal para todo lo que son infecciones genitales e infecciones urinales ¿sí? por eso hay que tener mucho cuidado con estos fármacos en este sentido ventajas mejor el control glucémico por lejos tiene muy buena muy buena respuesta en este control glucémico pérdida de peso por lo mismo porque está muy buena respuesta al control glucémico ¿sí? bajo riesgo de hipoglucemias y descenso de la presión arterial y esto es un fármaco que hoy están usando tanto los diabétologos como los cardiólogos porque tienen un muy muy buen efecto sobre la presión arterial ustedes piensen que tanto como la glucosa se va a eliminar agua ¿sí? y tiene un muy buen efecto sobre lo que es la presión arterial el control de la diabetes tipo 2 con inhibidores de hipotransportador sodio glucosa tipo 2 que es el es el es el es el 2 se asocia con una disminución de los eventos cardiovasculares y la muerte es por lo que se recomienda su empleo principalmente pacientes hipertensos ¿sí? lo que hacemos es inhibir la reabsorción de sodio de glucosa y esto y por supuesto estimular también la presión de agua y de este modo la presión disminuye por eso es importante en estos pacientes cuando estén tratados ¿sí? por su hipertensión evaluar al momento de administrarlos la presión va a bajar sí o sí chicos porque digamos no es que no va a bajar la presión va a bajar entonces tengo que tener cuidado con el resto de fármacos que está con la UCI eso muchas veces se hace en conjunto con el cardiólogo una disminución de los fármacos que le está tomando por su hipertensión y de esa manera se administra este como coachubante ¿sí? bien y dentro de los efectos adversos vamos a tener la poliuria disturbios electrolíticos infecciones bacterianas del tracto binario infecciones genitales fústicas y como siempre en estos tres últimos grupos están las mis clases ahí dando vueltas que es todo bien de estudio lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es esto las infecciones bacterianas del tracto binario y las infecciones genitales fústicas frente a las últimas ¿sí? a estas infecciones genitales fústicas muchas veces se da por por finalizado el tratamiento ¿sí? se dieron casos de enfermedad de Fumier con lo cual bueno nada estuvieron en muchos estudios esto se está estudiando todavía pero lo real hoy es que si hay infecciones genitales fústicas por lo general se se suspende entre el entorno de estos paréntesis ¿sí? Bien esto un poco como para resumirlos para ustedes ¿sí? lo principal que vamos a hacer con este paciente con el paciente diabético es educarlo y modificar su estilo de vida todo lo que se pueda derivarlo a todos los especialistas que tienen que ser derivados llámese nutricionista ¿sí? que nos va a ayudar muchísimo lo ideal es tener un equipo y que en ese mismo equipo haya nutricionistas que sean que se dediquen a estos pacientes diabéticos específicamente vamos a derivarlo a a un servicio de salud mental ¿sí? son pacientes que por lo general van a necesitar algún tipo de seguimiento por lo menos de cooperación inicial nos va a venir muy bien a nosotros como diabetólogos que ellos tengan ese tipo de ayuda también que muchas veces nos van a aceptar si se quieren los pacientes tienen que conocer cuáles son las posibilidades de ejercicio y de actividad física que tienen ¿sí? de acuerdo a su edad qué tipo de ejercicio pueden hacer y de acuerdo a sus comodidades tienen que concientizarse ¿sí? en todas las especialidades que dijimos que los tenían que ver el cardiólogo el estalmólogo tenemos que concientizarlo en todas las patologías que pueda cargar la diabetes a largo plazo no asustar pero sí informar y eso me va a ayudar mucho y me va a cooperar mucho en el tratamiento posterior tratamiento farmacológico por lejos las bivonidas la metformina en realidad es la primer droga que voy a utilizar frente a alguna imposibilidad de utilizar metformina o bien cuando nos llegue a las metas que yo quiero en ese paciente con las modificaciones de estilo de vida y la metformina voy a subir un escalón más y voy a implementar las asunción de ideas o las no los inigrides y de potecuato ¿por qué los pongo en el mismo escalón? porque la realidad es que en muchos pacientes voy a tener acceso a los inigrides de P4 y es lo que yo quiero porque actualmente son mucho más seguros pero el acceso no es el mismo entonces en muchos pacientes voy a tener que recurrir a las infumilureas y teniendo en cuenta todo lo que venimos hablando en las clases son excelentes farmacos con bien si con esto si con esto no llegamos a la meta que nosotros tenemos en estos pacientes vamos a subir un escalón más y nos vamos a ir a los IDP4 o a los GLP1 o a los agonistas GLP1 y por último cuando nosotros tengamos ya tres fármacos asociados ¿sí? si todavía no llegamos a los valores que nosotros requerimos como metas vamos a pasar a la utilización de insulina es en definitiva lo que vamos a ver la clase siguiente bien yo estas clases se las voy a subir acá les queda un esta es también de las guías alab 2019 que también se las voy a subir como bibliografía esto es el algoritmo ¿sí? que podemos utilizar en los pacientes diabéticos fíjense lo primero siempre el programa ¿sí? de modificaciones de estilo de vida según el caso ¿sí? por ejemplo en índices mayores a 35 ¿sí? o en índices de obesidad de grado bien alto o 2 de grado 3 podemos recomendar un programa de cirugía bariátrica ¿sí? por supuesto la dieta baja en calorías y todo lo que requiera como alternativa en diferentes especialidades si el paciente está clínicamente estable vamos a ir a ver qué hemoglobina glicosilada tiene este paciente ¿sí? supongamos que tiene una hemoglobina glicosilada menor a 8 bueno siempre vamos a empezar con las modificaciones del estilo de vida y este es un buen candidato para decirle bueno durante un mes y medio hacete esto ¿sí? todo lo que es modificación 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 pero vamos a empezar con él con una monoterapia ¿sí? la monoterapia siempre va a ser la mejor vida en el caso de que tengamos una hemoglobina glicosilada mayor a 8 es decir que sus leucemias diarias son más altas ¿sí? rondarían entre un 130 140 ¿sí? son bien altas a este paciente ya estamos en condiciones de ponerle directamente dos drogas ¿sí? ¿cuál va a ser la elección? ¿sí? la recomendación y bueno si en un paciente que tenga antecedentes de enfermedad cardiovascular le puedo agregar los inhibidores de los SGLT2 en un paciente que tenga también algún otro riesgo cardiovascular por ejemplo también vamos a preferir los SGLT4 ¿sí? y en el caso de que todos estos con cuestiones económicas de accesibilidad no puedan ser siempre es aceptable la sulfundurea ¿sí? como para comenzar un tratamiento son dos drogas ¿sí? fíjense que si continúa siendo mayor a 7 la hemoglobina glicosilada en un control perdón en un próximo control ¿sí? por lo menos igual vamos a tener que dejarle esos 3 meses de acción a estos fármacos ahí sí ya voy a tener que pasar a un triple esteno ¿sí? en donde el ideal por supuesto van a ser agregar IDPP4 e IC el nivel de DSGLT2 ¿sí? o lo mismo pero con agonista GLT1 ¿sí? pero en el caso de no ser posible muchas veces lo que sucede es que terminan con mexformina sulfundilurea e IDPP4 que es uno de estos por lo menos un poquitito más accesible ahora si la hemoglobina glicosilada continúa en más de 7 tal vez un poquito más más de 8 ¿sí? porque le damos un poquito más de tiempo pero bueno rigurosamente si la hemoglobina glicosilada sigue en más de 7 significa que por lo menos maneja valores de 120 para arriba de las glucemias entonces lo que voy a hacer es agregar una insulina basada yo los los antidiabéticos o sea los hipoglucemiantes orales no los voy a sacar le voy a agregar la insulina basada ¿se entiende? un paciente que viene con sus hipoglucemiantes orales no tiene por qué abandonarlo cuando yo agrego insulina se va esto es como cooperativo se va agregando ¿sí? se voy sumando bien y con esta insulina ¿sí? voy a tener que hacer magia tiene que ayudarme el paciente ¿sí? tiene que cooperar mucho el paciente porque digamos cuando yo más cosas le pongo no es que va a estar mejor el paciente sino que le estoy poniendo porque no está dando fruto este tratamiento ¿sí? diferente es cuando nosotros vemos que el paciente hace las cosas bien sigue con hiperglucemias pero hace las cosas bien y bueno lo que puede estar pasando si es que la insulina no puede estar siendo secretada por parte del páncreas si se está quedando corto el páncreas con la insulina que puede secretar pero con suficio patogenio ¿sí? entonces ahí me viene barro la insulina si no de verdad es un poco gracioso pero hay que hacer magia en el sentido de que el paciente se acostumbra a la insulina y empieza a aumentar dosis de insulina como como si hicieran algo ¿sí? bien y entonces ahí sí en el caso de que continúe con malos valores de glucemia a pesar de todo este esquema voy a hacer también insulinas basal e insulina en bolos de insulina rápida así para bajar los momentos que más hipodilucemia puede tener que son los momentos de las comidas bien bien bueno todo esto después le pueden dar que es muy interesante y acá quería llegar ¿no? como para introducirnos en la próxima clase cuando el paciente clínicamente no está estable ¿cuándo sería eso? cuando el paciente clínicamente nosotros no tenemos la insulina ¿cuándo el paciente clínicamente por lo que vimos en esta clase no va a estar estable? ¿y en el paciente cómo? ¿qué clínicamente va a tener? ¿acidótico? poliopsia poliuria polifagia bien otras morfologías de cardiopatía por ejemplo bien tenés esto que están escribiendo en el chat y lo que están diciendo no sé quién habló pero ¿quién habló? ¿quién habló? ¿gruno? no yo ahí está bueno bien bueno esto que están diciendo la parte de la acetonuria y de la parte bien metabólica yo no la voy a tener porque yo lo único que tengo es un paciente enfrente pero ya con el paciente enfrente y con lo que nos cuenta y nos narra el paciente yo ya voy a saber y voy a poder pesquizar si ese paciente lo que necesita es insulina ¿sí? por lo general nos viene por supuesto con una gruposa una glucemia tan clarísima ¿sí? pero si yo tengo alguna duda lo mismo le puedo hacer una glucemia le pincho el dedo ¿sí? si tengo alguna duda pero si no la narración del paciente y como yo lo veo al paciente le puedo asegurar que se dan cuenta de que necesite insulina entonces en esos casos yo no voy a ir por este lado yo voy a ir por este lado ¿sí? el paciente no está estable únicamente porque está bajando de peso está comiendo un montón toma agua todo el tiempo se levanta y no duerme por la cantidad de veces que tiene que urinar entonces este paciente va a necesitar insulina ¿sí? lo que hago es insulinar directamente al paciente teniendo en cuenta que este paciente no va a requerir después de insulina durante toda su vida ¿sí? puede que sí pero puede que no puede que después se estabilice y pasamos a esto ¿sí? lo que sí vamos a pasar a un doble esquema y si se estabilice después quiero pasar a una monoterapia a paso eso no hay problema la rexformina en el diabético va a quedar como una una ayuda importantísima ¿sí? que siempre va a quedar porque trae más beneficios que consecuencias pero o que que desventajas pero pero no siempre va a quedar insulina ¿sí? bueno y con esto nos introducimos para la próxima clase que es aquel paciente que yo voy a tener que insulinizar ¿sí? vamos a ver cómo lo insulinizamos y qué tipo de insulina conocemos bueno ¿alguna pregunta sobre esto? no, se entendió bien el tema quieren que profundicemos en algún tema ahora me gustaría que todos prendan la cámara ¿eh? si no me da la sensación de que no que hablé con las siete personas que tengo acá adelante que las voy a nombrar porque son las genias que están está Isati Patricia Narela Giovanni no sé ¿sos Viti Giovanni? Giovanni ahí está Giovanni Matías supongo que es Bruno ay no me puedo ver qué bronca ay muy bien que están prendiendo las cámaras muy bien por lo menos las veo un poco excelente bueno perfecto todos los que estuvieron les agradezco que estuvieron con la cámara prendida todo el tiempo me encanta verlos porque si no siento que le hablo a una computadora y eso mucho más pero bueno nada un placer reencontrarnos y y hablar de diabetes sobre todo pero cualquier duda que tengan la vemos por plataforma de verdad pregúntenme aprovechen y pregúntenme todo lo que quieran si lo sé se los contesto inmediatamente si no lo sé lo busco y los contesto vemos bibliografía juntos pero traten de preguntar hay un montón de preguntas que tienen que surgir porque a mí me surgen preguntas como yo de esta clase no entiendo cómo le surgen a ustedes me surgen un montón de preguntas así que nada aprovechen y pregunten pregunten por plataforma si no se animan a preguntar en la clase pero pregunten sáquense las dudas y otra cosa que les iba a decir es que mi idea es subir cuanto antes alguna actividad ustedes son miles no les voy a subir una actividad para que le manden tres millones de word y yo verlos porque no los voy a poder ver pero lo que sí vamos a hacer es alguna actividad en base a alguna bibliografía como para que ustedes puedan leer algo interesante sobre el tema a mí me gusta muchísimo hablar sobre todo lo que es educación me gusta que ustedes les quede muy grabado el tema de educación y la prevención biológica así que seguramente algo de eso haya y después algo más sobre los fármacos y lo que quieran pedirme sobre sobre esto sobre fármacos bibliografía y demás se los puedo facilitar no lo voy a subir a la plataforma pero lo que ve importante se los subo y en base a eso sí hacer alguna actividad lo que les pido es que la hagan la actividad yo no voy a pedirles que se lean ocho artículos o ocho trabajos científicos pero sí tal vez mando algo y en base a eso hacemos alguna actividad traten de leer un poco intentaré mandar cosas interesantes y traten de hacerlas ¿sí? siempre va a rondar en esto no ni ni ni